En cada palpitar de mi corazón Nunca dejes de amarme porque sería mi final Conocerte para mi ha sido como empezar a vivir A tu lado siento que el mundo me pertenece Parece que adivinarás lo que yo espero de ti Y con esa forma de amarme te juro me enloqueces En cada palpitar de mi corazón Toda esa alegría y felicidad Gracias a ti mi vida y al amor que me das En cada palpitar de mi corazón Toda esa alegría y felicidad Gracias a ti mi vida y al amor que me das En cada palpitar de mi corazón Toda esa alegría y felicidad Nunca dejes de amarme porque sería mi final Nunca dejes de amarme porque sería mi final De tu mano cualquier camino me lleva a un mundo feliz No me cambio por nadie cuando de mi te adueñas Tú me llenas completamente y mientras me quieras así Te doy mi palabra de amarte de la misma manera En cada palpitar de mi corazón Todo esa alegría y felicidad Gracias a ti mi vida y al amor que me das Quiereme, quiereme siempre Que necesito sentir que me amas para poder vivir Quiereme, quiereme siempre Que son tus besos y tu ternura la vida para mí El que sí sabe Pablo Grazales Te quiero Para ti, para María Quiereme, quiereme siempre Quiereme, quiereme siempre Quiereme, quiereme siempre Quiereme, quiereme siempre Lo necesito para poder vivir Quiereme, quiereme siempre Que son tus besos la vida para mí El combo moderno El combo moderno El combo moderno El combo moderno El tipo moderno El combo moderno 敷건 El convo Quiereme, quiereme siempre El combo moderno Quiereme,파 Quiereme, 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 Quiero